Qué hermoso paisaje, mira eso, leí mucho sobre esto en las revistas, ¿podemos parar? Por favor Es hermoso Revistas turísticas, no es suficiente para entender este lugar Tienes que vivir aquí para apreciar su gran belleza, algo que yo nunca podré hacer Este lugar huele a muerte para mí No entiendo por qué lo dices No lo entenderías de todos modos, no te preocupes No lo entenderías de todos modos, no te preocupes No lo entenderías de todos modos, no te preocupes Sé que es difícil para ti, Durille, pero ya hablé con el señor Firuz, te quedarás aquí Dios la bendiga, señora Kefzer, la vida es muy difícil después de la muerte de Turgut Sí, tu hombre está muerto Y la razón de su muerte vive en esta casa Pero me voy a vengar de ella Como en que me llamo Kefzer, te lo prometo Dios lo bendiga y le dé salud, señor Que Dios permita que se quede con nosotros mucho tiempo más Gracias, hija Tu marido era un hombre valiente y honesto Era un buen hombre que respetaba a su jefe y a las tradiciones Murió por el honor de su jefe Dios le dará larga vida a ti y también a tus hijos Gracias, señor A partir de ahora, esta casa es tu casa Tus niños son nuestros niños No te preocupes más Con la nueva fábrica de cemento, pensamos ser los número uno en exportación e importación Los trabajos de factibilidad indican que esto tiene futuro Bueno, deben saber que no es solo la fábrica que compramos Es también la posibilidad de dar más empleo y un futuro prometedor para todos en Mardin Sí, señor ¿Quién es esa mujer? Supongo que son invitados Ay, sé quiénes son Recuerda que el señor Firu se envió a un hombre a Estambul Ellos son su familia ¡Agáchate! Salgan ahora mismo Lo lamento, señor Pero tengo que matarla Esa fue la decisión ¿Por qué están aquí? La señora Kevser los trajo Ahora trabajarán aquí Les pido disculpas Hice que se apuraran Pero olvidé que tenía otra cita en la fábrica ¿Podemos tomar un café allá? Claro que sí, no hay ningún problema Por favor, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!